El México de ayer nos lleva a una de las vialidades del centro de la Ciudad de México. Nos referimos a Avenida Juárez, ubicada entre Paseo de la Reforma y el eje central Lázaro Cárdenas. Hoy así luce Avenida Juárez, con circulación de autos, camiones y el turibús, además de la gente que día a día recorre esta emblemática arteria. En la postal de hace ya varias décadas se aprecian edificios altos para aquellos tiempos y al fondo la construcción que es un ícono de la capital, la Torre Latinoamericana. En la actualidad, con tomas grabadas desde el aire, nos damos cuenta que algunos de aquellos edificios ya no existen, aunque hay otros, de alturas muy considerables, que se levantan en la zona. La imagen en blanco y negro muestra que sobre la avenida, dividida por un camellón, circulan autos y camiones en dos sentidos. En nuestros días no existe el camellón, la circulación es en un solo sentido, hacia el centro de la ciudad, y existe un carril exclusivo para bicicletas. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre.